¿Qué es el Ministerio de Pastizales? Vaya, los incendios de pastizales hemos tenido en la zona, en la zona de Chilpepec, se estuvieron atendiendo en la zona de Comorita, Chilpepec, precisamente por el descuido que se ha generado. Por lo tanto, es que durante las emergencias se hacen, y esos detalles, el salido de control, desafortunadamente tenemos que cumplir a gastar el auxilio.